Muchas gracias. Presidenta, quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóvese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, Sóvese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente, por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es, no tienen dos terceras partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Y miren, esto es muy claro. Obtuvieron el 54% de los votos, no dos terceras partes. He escuchado que incluso se han atrevido a decir en un abuso de lenguaje que serán capaces de cambiar la Constitución, que podrían cambiar el artículo primero de la Constitución para lograr este despropósito de lastimar al Poder Judicial. Y desde aquí les llamo al razonamiento ético, señores de Morena. Desde aquí les llamo a la decencia legislativa y parlamentaria. Desde aquí les llamo a que entiendan que como políticos no deberían lastimar a un Poder Judicial porque ustedes no quieren justicia para el pueblo de México. Lo que este gobierno de Morena quiere es un Poder Judicial subordinado, aplastado. Que cada juez y cada magistrado de este país le tenga que rendir pleitesía a Morena y eso es una vergüenza. Porque en lugar de fortalecer al Poder Judicial para que las y los mexicanos tengan justicia, ustedes lo que quieren es más poder, más agandalle. No, no tienen dos terceras partes, no son demócratas. Quieren aplastar a la oposición quitándole curules a quienes las ganaron. Quieren regalarle curules a sus aliados. No son demócratas. Lo que saben hacer y lo hicieron muy bien es repartir los impuestos de los mexicanos. Y hay que decirlo claro, son los impuestos de los mexicanos. No son gracias a la inteligencia de este gobierno. Los programas sociales son de los mexicanos para los mexicanos. Miren, destruir al Poder Judicial significará que ustedes anhelen que un solo hombre siga mandando. Y yo espero, y con eso concluyo, yo espero, por el bien de este país, que la doctora Claudia Sheinbaum no se deje, no se deje imponer una reforma constitucional, así como no se deje imponer a un titular de COFEPRIS o del IMSS, o incluso hasta un subsecretario. Ahora resulta que López Obrador quiere seguir diciéndole a la señora Sheinbaum qué hacer. Es una vergüenza histórica. Para la primera, concluyo, para la primera mujer presidenta de este país, que su propio antecesor no la respete. Es cuanto, presidente.